¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? De aprecio y también compartir el dolor de la familia Villaparedes, de nuestras amigas, nuestros amigos, camaradas, a quienes recientemente les afectó de manera fundamental, igual que a la militancia comunista y al movimiento de mujeres revolucionarias de nuestro país, el fallecimiento de la camarada Yolanda Villaparedes, nuestro abrazo fraterno, nuestro más sentido pesa ante la desaparición física de una mujer combatiente de toda la vida, de sus años y adolescentes, quien participó en la Fundación de la Juventud Comunista de Venezuela y como consecuencia de ser parte de la vanguardia juvenil del Partido Comunista de Venezuela, de sus luchas al lado de la mujer venezolana y con el Partido Comunista de Venezuela, fue detenida, torturada y expulsada del país por el gobierno de la dictadura perejimenista a mediados de los años 50 del siglo pasado. Nuestro mensaje de aprecio, nuestro abrazo fraterno, nuestro más sentido pésame a la familia de la camarada Yolanda Villaparedes. Hija de nuestro camarada Gustavo Villaparedes, miembro del Comité Central, quien también dedicó su vida a la lucha por la liberación nacional y la creación de las condiciones para la construcción del socialismo en Venezuela.